Música Saludos a todos, como están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor Immanuel Y pues bien chicos, ya vengo por fin con esta segunda parte de este Sabías que muchos me la habían pedido Quizás la primera parte quedó un poco corta, no? Y pues aquí vengo a cumplirles Ya está aquí esta segunda parte de este Sabías que de la banda Korn Como ya siempre les digo, como ya ustedes saben Que esta sección trata sobre curiosidades, anécdotas Cosas que quizás no sabíamos sobre las bandas que escuchamos Así que sin más preámbulos, vamos a empezar Sabías que el álbum Intouche Bloss Costó más de 40 millones en producción Y lo que más sorprende de este álbum es que ese dinero no se gastó En equipos de grabación, en mezclas, en efectos, en productores, no Sino que la mayor parte de esos millones se gastaron fue en alojamiento En comodidades que la banda cedió pues durante la grabación de ese álbum Sabías que el Ferrari que aparece en el video oficial del tema God Live Es totalmente falso, ya que este coche no tenía ni siquiera motor adentro Sabías que la portada para el álbum Isos fue elegido por un concurso que la banda tenía para sus fans Esta banda fue una de las primeras en dar una gran y mayor participación a sus fans Dejando que ellos diseñaran la portada de un álbum Sabías que el vocalista de esta banda, Jonathan Davis Además de ser cantante, músico, también es DJ Pues sí, como pasatiempo o como quizás una pasión alterna Siente una gran atracción por la electrónica E incluso ha tenido participaciones Ha tenido pues presentaciones en los mismos conciertos de Korn Pero obviamente él abriendo antes que su propia banda También en forma de arte o de estilo Se coloca unos lentes negros Dándole como que un aspecto más oscuro Y haciéndole pues honor a este nombre de J Devil Sabías que hasta la fecha Korn ha vendido más de 16 millones de álbumes Solamente en los Estados Unidos Y también han vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo Que gran logro Sabías que la banda tuvo que cancelar una gira completa en 1997 Esto se debió a que Monkey presentó pues una meningitis viral Dicen que lamentaron mucho cancelar esta gira Ya que sentían pues que todas estas presentaciones iban a cimentar Iban a agrandar pues a esta banda a una corriente pues más grande de personas Sabías que ambos guitarristas de esta banda usan una guitarra de 7 cuerdas Pues sí, hasta el bajista también usa un bajo de 5 cuerdas Y también sabías que Jonathan Davis solía practicar hasta 6 horas al día Con la Kornamusa o la Gaita Un instrumento que pues lo lleva en la sangre Es demasiado apasionado con este instrumento Que desde niño sus padres se lo han inculcado pues tocar Sabías que Jonathan Davis y Fieldy se conocían desde niños O mejor dicho casi desde bebés Pues sí, ya que la mamá de Fieldy tenía un negocio O tenía pues una guardería En donde a Jonathan Davis lo llevaban de pequeño Y pues Fieldy ya estaba allí Y pues se conocieron y jugaban ya desde muy muy niños Y bien, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Espero que hayan sabido cosas que quizás ignoraban Y pues nada chicos Recuerden también que hice una primera parte sobre este video Pueden ir a chequearla Y si les ha gustado por favor compartanlo Créanme que me ayudarían bastante Aquí voy a dejar mis redes sociales Siempre también pueden hablarme a mi cuenta de Twitter Ahí estoy contestando los mensajes más seguido Y pues bien, fue un placer realizar este video Y sin más nada que decir Se despide su fiel servidor Emanuel Hasta la próxima Bye